Cuando se viaja al extranjero, lo más común es que el avión ofrezca una serie de películas de estreno y el avión presidencial no es la excepción y para cada gira se riendan varios títulos para que la comitiva no se aburra. Según publica La Segunda Hoy, entre 2014 y 2015, el gobierno destinó 1.972.000 pesos con esos fines. La Segunda Hoy